Hola a todos, bienvenidos un día más al Taller de Máscaras Venecianas. Hoy vamos a seguir trabajando con nuestro antifaz masculino. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuestro antifaz masculino, acordaos que llevamos ya un taller, dos talleres en el que en el primero comentamos los tipos de antifazes que podía haber de hombre, cómo los podíamos trabajar y comenzamos ya la tarea. En el siguiente, acordaos que el paso que dimos fue dar, como siempre, esto como es una superficie de plástico, que si queréis, acordaos que también podéis hacerlo con cartón, la extensión de la nariz. Lo que hicimos es dar una, como es plástico, prefiero, yo os lo comenté, dar una imprimación todoterreno. Y luego después, un par de manos de gesso, que es otro tipo de imprimación, pero más porosa y blanca también, y entonces para que coja ya más cuerpo. A continuación, como hicimos un craquelado, os acordáis que lo fuimos dando en húmedo y luego hay que dejar secar, dimos un, las grietitas van en dorado porque dimos una pintura dorada, dos manitas o tres manitas, depende de lo que sea necesario para que resalte y luego, a continuación, yo hice una mezcla de blanco con un poquitín de tostado, para que quede un blanco avisado, un blanco roto y directamente con un pincelín, acordaos, muy suave y plano, vamos extendiéndolo con mucho cuidado de no dejar zonas doradas, es decir, que quede todo con el color que hemos elegido cubierto. Acordaos también que os dije que no se puede rectificar, con lo cual en húmedo podemos hacerlo rápido y extendidito para que quede bien, veis, uniforme, y luego una vez va secando, la grieta ya sale sola. Entre medias del dorado y el beige, acordaos que echábamos nuestro craquelador de un componente. En el taller anterior hablamos de las diferencias entre los craqueladores, que lo había de uno y de dos componentes, es decir, el de un componente es un gel que lo das y luego abre con la pintura, que yo aquí he hecho ya la mezcla. Y en el de dos componentes es para dar como el aspecto envejecido, es decir, que sale la grieta sola y luego le damos una pátina de envejecimiento para que penetre en las grietas y de ese efecto antiguo de oscuridad. Bien, ahora estamos en el paso de hacer los detalles. Yo esta, porque ya veis que he hecho muchas de diferentes maneras, como os voy enseñando en el campus, pues ahora lo que vamos a hacer es trabajar nuestra máscara masculina con una pasta de modelar, ¿vale? Hay diferentes pastas, yo voy a usar una dura, que suelo comprarla en paquetín, que ahora os lo enseño. Suelo tenerlas muy guardaditas, muy cerraditas estas, porque son masas como si fueran plastilina. La diferencia, bueno, da igual a marca, jovidas, hay otras marcas diferentes, y la cuestión es modelar con ellas. Hay masas más gelatinosas, como para dar con pincel, pero en este caso, como quiero un poco de volumen, pues vamos a hacerlo con masa de modelar. Lo que voy a hacer, nuestro boceto es unos detalles de resalte, como un medallón aquí, y aquí unas como onditas. Para ello, vamos a coger un papel, y vamos a coger un poquitín de masa de modelar. Necesitaréis a mano un rodillito, y hoy utilizaremos cola de... Veis, voy amasándola, para crear un poco de elasticidad, y como os decía, luego para pegarla, vamos a utilizar cola. Si tenéis un rodillito al lado, os os viene muy bien, para ir estirando la masa. Yo lo estoy haciendo alargado, y lo hago uniforme, he ido hasta que ya esté uniforme, como es el caso, y con un texturador, o con un cuchillito, un cúter, lo que tenga en esa mano, vamos a dibujar primero a lápiz lo que queremos recortar. Entonces, voy a hacer un medallón tipo elipse. Veis, prácticamente si quisiera, hasta profundizaría con... con el lápiz, y lo voy orarando. Más o menos, calculad la medida. Podemos hacer incluso un pelín más grande. Aquí lo que voy a hacer es... Es... Como lo he horadado un poquito, voy a calcular que quede como... como en óvalo. Y a su vez, veis, voy con el texturador haciéndole la forma. Y luego, si queréis, esto ya está hecho. Vale, y ahora lo que voy a hacer, voy a aprovechar esa masa, y lo que voy a hacer es... Y redondeando un poco mi... con los dedos, mi medallón. Lo estoy haciendo un poco ovalado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es... Si queréis trabajar el antifaz con masa de modelar, es así de sencillo. Con el dedo estoy procurando no dejar grietas. ¿De acuerdo? Y crear un poco la formita que va a tener nuestro medallón. Vale. Bien. Podéis, en húmedo, siempre trabajarla. En seco ya no. Con lo cual, hay que pegarla en húmedo y dibujar lo que queráis en húmedo. Bueno, ya la tenemos. Y ahora vamos a hacer un dibujito. Con la misma punta del lapicero, marcamos el exterior, haciendo como un camaceo. Bien. Ya lo tenemos. Quitamos los restos, eso siempre. Quitar los restos y redondeáis. Y ahora aquí, voy a hacer una V. Vale. Y voy a picotear. Voy a hacer un doble relieve de la V. Veis que es muy sencillo. Vale. Marcarlo bien. Porque como os he dicho antes, una vez que esté marcado, ya no se va. Pero si lo hacéis en seco, probablemente, pues no lo hagáis. Y ahora picoteo para dar un poco de relieve. Si alguien ha trabajado con el estaño, pues prácticamente es lo mismo. Bien. Ya lo tenemos. Y ahora, aquí, con el texturador, voy a hacer unas onditas. Así. Bueno, unas onditas no. Unas rayitas. Bien. Aquí. Vamos a darle un poco de forma. Vale. Quitamos la rebadita o los detalles, ¿vale? Para que quede bien. Acordaos de pegarlo ya perfecto. Iríamos inclinándolo hasta donde lo queremos colocar. ¿De acuerdo? Ahí. Bien. Luego lo pegaremos. Vamos a mirar que esté centrado. Vale. Y vamos a quitar un poquitín aquí. Para que nos quede, por lo menos, algo simétrico. Vale. Esta máscara, perdón, este antifaz, lo que vamos a hacer es simplemente con detalles de masa de modelar. Y ahora, vamos a hacer unos rulitos, como os decía antes, para dar esas onditas. Si veis que endurece, echarle un poquito de agua. Y vamos creando así unos rodillitos. Vamos a quitar este sobrante. Ahí. Vale. ¿Veis? Podéis unirlo entre ellos. Los rulitos. Los rulitos. Y hacerlo un poco fino. Porque también se trata de que los detalles estén gorditos. Uno como el Closonet, que haremos también detalles con Closonet. El contorno de relieve, ¿os acordáis? O pintura tridimensional. Bien. Y una vez que esto esté pegado y seco, que tarda más o menos un día, pues podemos pintarlo. En otro tipo de masas, que son medio líquidas, gelatinosas, como os he dicho antes, lo que hacemos es dar, si queréis, la pintura a la vez, mezclándola con esa superficie gelatinosa. En este caso, pues no es aconsejable, porque no penetra la pintura. Entonces, pues os recomiendo que la pintéis luego. Si queréis pintarla, porque también puede ser envejecerla. Bueno, ya más o menos voy consiguiendo, a base de girar, voy consiguiendo una tira larga y uniforme. Voy a seguir adelgazándola un poquito. Y una vez que esté adelgazada, la vamos a colocar. Bueno, yo creo que ya la tenemos. En alguna zona puede romper. Ahora vamos a coger nuestra cola blanca, con una brochita estrecha. Echamos un poco de cola y nos disponemos ya a pegar. Y así vamos viendo los detalles. Podéis hacer un contorno por aquí. Yo luego la haré con Closnet para que tenga diferentes alturas. Y nos ponemos a pegar ahora nuestro medallón. ¿Vale? Lo ponemos hacia nosotros, que la V esté dirigida. La voy a poner lo más pegado a la nariz. Yo creo que ahí. Aquí. Y le echo cola en la parte que se va a pegar. ¿Vale? A ver. Bueno, ¿Veis? Ya lo he centrado. Lo presiono un poquitín sin deteriorar el dibujo. Y lo siguiente, voy a hacer los detalles. Entonces, voy a ponerlo por aquí. Sujeto aquí. ¿Vale? Y voy a hacer que baje y que suba. Como una ondita, ¿no? Bueno, entonces voy dando al rulito que hemos hecho. Ahí, si os dais cuenta, voy a darle un poco de cola para que se junte. Y presiono un poquitín para que luego, cuando merme, porque coge un poquitín esta masa. Entonces, cuando merme, luego ya podamos pintarla cómodamente y que esté bien humicada. ¿Vale? Bien. Vale. Voy a hacer esto así y la termino en la punta. Vosotros podéis hacer de lo que queráis. Ya he visto que estáis haciéndola con pintura, muy bien. Haciendo dibujos y relieves. La estáis haciendo craquelando. Estáis poniendo diferentes detalles. Que es lo bonito, ¿no? Hacerlas variadas. La mía anterior, ¿os acordáis? La de mujer. Llevaba unos rombos. Como estilo arlequín. Presionáis un poquitín, no mucho. Para que quede bien adherida. ¿Vale? Ya tenemos este dibujo. Y ahora, vamos a continuar por arriba. Vuelvo a hacer otra masa. ¿Vale? Aquí. La junto. Y tengo que calcular que me llegue hasta arriba. ¿Vale? Bueno. Y como os decía, esto nada. Simplemente es hacer rulitos. Voy a ponerlo así, para que veáis bien. Y después de tener esto y seco, lo voy a pintar en la pintura de la grieta dorado. Luego, voy a echar esto, que son cola con escamas de purpurina, que la tengo en dos tonos. Dorado envejecido y dorado vivo. Que es en la línea de los tonos que tenemos. Siguiente paso. Lo que haremos. Ah, acordaos. Para esto, muy importante. Después de craquelar, yo os lo recomiendo siempre. Dar una mano de barniz. ¿Por qué? Pues porque cuando trabajamos, a veces necesitamos rectificaciones. O limpiarla, porque no nos ha salido bien el dibujo de primeras. Entonces, con el barniz, repelé un poquitín ya todo lo que hagáis por encima. Y así, de esa manera, pues no tenéis problema de manchar el antifaz. Bien. Pues seguiríamos así. Hasta encontrarnos ya nuestra imagen, nuestros dibujos, detalles del antifaz. En esta, acordaos que en la otra puse tul, puse una tela brillante. Es más de mujer, como un tipo camafé, un broche. Bueno, lleva muchos más detalles, purpurina y demás. Pero esta, de hombre, quiero que tenga el clasitismo antiguo. Entonces, de ahí, hacer la masa de modelar, que va a ir con masa de modelar, la grieta. Luego envejeceremos un poquitín, dorado y poco más. Porque probablemente esta no lleve nada de pasamanería. Ya os acordáis que la ponemos, porque a lo mejor con el closonet le hago más detalles. Lo bonito de esto, precisamente, es que el craquelado se vea, ¿no? Solo el craquelado y nuestra masa de modelar, que es la que le da un poco como si fuese la pasamanería. En las máscaras venecianas podéis meter de todos los elementos que encontréis. Pero sí que yo creo, que a diferencia de otras máscaras, lo que hay que hacer es meter los elementos y detalles así un poco más elegantes o más historiados. Bien, ahora voy a enlazar, como he hecho en la parte de abajo, voy a enlazar el rulito que me queda y voy a rodearlo, si puedo, los ojos. Entonces vuelvo a dar la masa, a la masa vuelvo a dar cola, porque así tendrá... Y presiono, ¿vale? De verdad que esto no es nada difícil. Lo que es muy importante es modelarla bien, para que tenga el mínimo de grietas y echar bien la pasta de modelar. La adherencia tiene que ser buena, la máscara. Y ahora os la voy enseñando. Y ahora más o menos como sé por dónde va a ir, pues voy a echarla en la máscara para que me facilite un poquitín el manejo de la masa. Y ahora os la voy enseñar, porque me queda la otra parte, dejarla secar, luego pintarla. ¿Veis? Estoy haciendo como un antifaz. Dentro del antifaz, un contorno. Para luego, en esos detallitos, voy a coger, al cabo de un tiempo, la masa se seca. Entonces, es preferible o humedecerla o coger nueva masa. Y como os decía, seguimos aquí haciendo el dibujo y no le voy a poner más cosas de relieve. Va a ir en tres volúmenes. Lo que es el carquelado, que ya lleva uno. Lo que es los detalles que estamos haciendo ahora con la masa de modelar. Y luego los detalles con el cloisonete. En el siguiente taller, prácticamente ya lo vamos a dar por terminado, porque lo que haremos será dar la segunda mano. Yo aquí, cuando sé que voy a dar enseguida la mano de dorado, acordaos. Y luego ya, pues será aplicar una segunda mano, dar un barniz y luego envejecer un poquitín. Probablemente, pues para enriquecerlo un poco, si el dibujo queda pobre, que no creo, pero bueno, podemos poner unas lentejuelitas, todo en base dorado, dorado viejo, para seguir un poco la línea. En las de hombres, a mí me gusta recalcar sobre todo el detalle del antifaz y no enganarlas mucho, porque realmente con la nariz y con estos elementos que voy a hacer, pues ya enriquece el propio antifaz. Bien, estoy haciendo ya el último rulito, veis que voy paso a paso. Vamos a quitar estos restos. Veis que voy paso a paso. Bueno, así a veces queréis, podéis darle un pelín de cola para que agriete menos. Lo que pasa es que luego, al trabajarla, os va a costar mucho más. Entonces, bueno, hay que ir lentito, lentito y que vaya saliendo sola la curva. Bien, vamos a poner ahora el otro lado y terminará aquí, ¿vale? Bueno, pues hacemos lo mismo. Como ya sabemos dónde va, damos un poco en la unión para que no nos abra. Ahora, vamos a ir por el ojito, ¿vale? Alrededor. Echamos bien de cola para terminar. ¿Dónde empezamos? Espero que estéis todos trabajando vuestras máscaras, porque creo que es algo que habéis visto, que no es tan complicado, que no requiere... Que a lo mejor la gente piensa que las máscaras requieren un poco más de complicación, ¿no? De técnica. Y bueno, más o menos veis que podemos hacerlo perfectamente. Vamos a quitar aquí un poco de cola y, como la bajada la tiene por aquí, vuelvo a hacer lo mismo. Donde no sé dónde va a ir, a ver, aplico la cola en la propia masa. Bien, presionamos un poquito y vamos a terminar aquí. Con el texturador cortamos y, si no, con lo que tengáis a mano y listo. Bien, vamos a aplicar. Siempre aplicad bien de cola, ¿vale? Eso es muy importante. Incluso después, cuando la tengamos bien pegada, vamos a aplicar la cola. ¿Vale? Volvemos a tocar. Y voy a hacer... Yo creo que terminar... A ver, vamos a ver... Que esta se levanta. Hay que presionar. Vale, os decía, esta la voy a dividir a la mitad. Este rollito que me queda. Y voy a hacer un detalle aquí. Puedo levantar un poco, ¿vale? Y aplastar ahí, para que entre la masa. Ahora lo vais a ver. Bueno, y con esto, prácticamente, daríamos por terminado el realce. A ver, vamos a fijarnos. Bien. El realce, digamos, en nivel 3, de máximo volumen. Y luego pasaríamos a... Digamos, da el 1, que es nuestro craquelado. Y luego pasaríamos a nuestro clóset. ¿Vale? Bueno. ¿Veis? Vamos dejando secar, acordaos un día entero. Y luego pasamos a los realces con nuestro clóset. Bueno, pues como decíamos, vamos a coger nuestro contorno o bien nuestra pintura tridimensional, según el tono que se parezca a nuestro dorado. Lo vamos a aplicar aquí. Quitamos, si la tenemos ya abierta, ¿vale? Si no, hay que abrirla por aquí. O aplicar, quitar los restos porque a veces se queda atascado. Y vamos sacando poco a poco para no romperla. ¿Veis? Ya va saliendo. Vamos a hacer la muestra aquí, si nos gusta. O tridimensional así por el color. Que acordaos que ya la hemos puesto en nuestra primera máscara veneciana. O con clóset. Eso, sobre todo, sobre todo, lo más importante es la combinación de colores. Entonces, vamos a apretar, ahí, vale, vamos a echar este dorado. Porque este es como un dorado más tipo champán y este es un dorado más vivo, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vale, entonces, yo voy apretando, ya que he tirado toda esa parte, ¿veis? Va saliendo, tened cuidado. Y voy a ir aplicándolo por toda la máscara. Por zonas donde a mí vea que, bueno, quiero resaltar los detalles. Por ejemplo, no le voy a poner pasamanería. Pues, voy a hacerlo, ¿veis? Lo bueno, que la tenemos barnizada y quitamos el resto. Entonces, voy a trazar un contorno. Poco a poco, vais deslizando. Siempre apoyaros una superficie. Vale, os lo voy a ir enseñando. Y aquí este es para, precisamente, meter los detalles que pueden ir en segundo nivel. Es decir, detalles chiquititos que de alguna manera, con la masa de modelar, pues es más difícil de hacer. Os voy a enseñar medio lado y luego yo seguiré trabajando. Dejaré que seque. Y nos pondremos, luego, a envejecerla con un poco más. Porque realmente, nos gusta, ya, como va a quedar estilo antiguo. Bueno, pues, seguid trabajando con vuestros antifaces, máscaras, con lo que tengáis en ese momento. Disfrutad de ello. Que creo que merece la pena. Y ir viendo los detalles que necesita cada alimento, cada máscara, cada antifaz. Ahora os lo enseño. Porque claro, esto requiere un poquitín. Vamos a hacer medio lado. Estoy punteando ahora, en relieve, por los ojos. Y no mucho más. ¿Veis? Vamos a ver este lado. Voy a hacer lo mismo al otro. No vaya simétrica, efectivamente, porque le he roto un poco la simetría. Voy a pasar el contorno alrededor. Voy a hacer pequeños elementos aquí con punteo, como esto de aquí. Y nada, simplemente lo que he querido hacer es realzar la zona central, ¿vale? Con ondas ya más pequeñas. Estas ya eran las gorditas. Ahora van tamaño medio. Y terminamos con el craquelado. Como os decía, cuando esté seco, vamos a pintar esto en dorado. Luego lo envejeceremos. Y en esas hendiduras se meterá una pátina marroncita. Y luego, como muchos, si queremos algún espacio que quede libre, podemos meter una lentejuela. O como os decía esto, que son escolas con escamas de... A ver si sale para enseñarlo. ¿Vale? Mira, con escamas de... De lentejuelas. Bueno, no son lentejuelas. Con escamas de... De... A ver... Fragmentos de zonas metálicas en dorado, ¿vale? Bueno, pues voy a poner esta imagen. Y me despido de vosotros hasta el siguiente taller, que sería ya, pues... La finalización, pintarlo, barnizarlo y envejecerlo. Y bueno, meter algún objeto decorativo. Aunque ya está bastante... Sumamente decorado. Bueno, pues seguid trabajando. Y nada, encantada de enseñaros estas técnicas para vuestros antifaces y vuestras máscaras beneficianas. Un saludo. ¡Gracias!